¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 y final de Kimetsu no Iba, tercera temporada. Mi versión dura lo que ven ahí, pueden sincronizarse conmigo vía timer o los subtítulos que van a ver aquí abajo. También hay versión de esta reacción con anime puesto, está disponible para miembros del canal aquí en YouTube o para miembros del canal en cafecito en el plan adecuado. Gente, si alguno quiere y puede ayudar, soportar, apoyar al canal con una donación, puede hacerlo también sin necesidad de membresías una sola vez en cafecito o aquí en YouTube a través del botón que dice gracias. En fin, sin mucho más que decir gente. Tenemos capítulo extra largo, la entrada en escena, en acción de Kanroji fue fucking épica, genial. Y si te pones, como lo hice yo definitivamente, frame por frame, después cuando estoy revisando el capítulo para las capturas, hay service. Lo que no es algo común definitivamente, tanto con UFO Table, actual por lo menos, como con Kimetsu. Así que, nada, sin mucho más que decir gente, veamos cómo siguen las cosas. Tengo mis opiniones ya sobre esta temporada, pero voy a intentar guardármelas para el final del video. En fin, sin mucho más que decir gente. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Ok, seguimos con esto. Ok, seguimos con esto. Ok. Oh, esa toma giratoria fue genial. Pero no iba a ser tan fácil. Oh, el callback a la película es genial. Oh, 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 que secuencia. Cuidado tus ojos, men. Wow. Oh, que rápido, que es el hijo de puta. Serán puta cucaracha. Oh Dios ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, algo suena, un toque muy hipócrita en lo que estás diciendo ¿Cómo estás haciendo para caminar Tanjiro siquiera? Oh God, este órgano que suena Creo que es un órgano O cuando menos un sintetizador orientado de esa forma Oh, eso me dio piel de gallina Oh, santos árboles voladores Ah, es difícil apuntar Alguien tendría que pegar la puerta e ir por el lado opuesto Aunque no sé si sirva Si pudiéramos estirarlo un poquitito Lo peor es que tenemos que matarlos al mismo tiempo Si es así, ¿cómo coño lo coordinamos? Estamos re fucking lejos Hace rato que deberías de No poder pisar bien No nos da el tiempo para entablillarlo O algo Oh ¿Por qué este flashback? No, más allá de lo que uno ve en manuales Circula a través de cada fibra A través de todo Y solo lo puedes hacer una vez que sos consciente Y sabes lo suficiente Y uh Oh God, que toma Vamos a salir volando explosivamente Fórmula 1 antidemoníaca, guacho Ahora Hay que atravesar Oh, que toma No En lo más mínimo Y que lo digas hablando de vos mismo Oh God Chicos Ayuda Es como si te hubieras lavado el cerebro a vos mismo Men Oh shit También puedo usar Eso a quemarropa No Oh Oh Gracias Nezuko Oh Oh Tanjiro Termina el corte Si podés Lo peor es que la técnica ya quedó clavada O sea Hay que poner pura fuerza ahora nomás Es persistente este hijo de puta Si caímos de nuca o de cabeza Olvidate ¿Quién recibió la mayoría del impacto? ¿En qué momento perdiste los brazos de la caída? No sé ¿Dónde estaba Tanjiro? ¿Dónde quedó clavado? ¿Dónde? 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 ¿No? ¿Hay algún asentamiento cerca? ¿Hay algún asentamiento cerca? ¿Había algunos? Tanjiro lo entiendo ¿Cómo quedó agarrado el árbol? Lo entiendo que no se puede zafar Dejala descansar un poco, men Vos también lo necesitas, lo sé Oh, men, te estás exigiendo mucho ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? La catana La catana, la catana, la catana, la catana Oh, toquito Dale, usála, men Después nos alegramos ¡Suscríbete! ¡Dash, dash, dash, dash! ¡Oh! ¡Oh, está lento, man! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, como si se estuviera derritiendo Oh, ese soundtrack de fondo Ahora, ¿qué pasa del lado de Kanroji? ¿Desaparece este otro? ¿O qué? Espera, 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 un poquito ¡Oh, me había olvidado de Nezuko como demonio! ¡Ah! ¡Dale oscuridad, querida! ¡Ah! ¡Dejen de estirarlo tanto! ¿Qué? ¡Mira para allá! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Persistente! ¿Qué hay que cortar? Sí, pero ¿qué más hay que cortarle? ¡Oh, esas... ¡Querida, no! ¡Cúbrite con tu propio fuego, aunque no sé si sirva! ¡Ah! ¡No, pobrecita! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué decisión para tomar! ¿Ven, tenés alguna técnica tipo fucking boomerang? ¿Alguien, algo para cubrir a fucking Nezuko? ¿Dónde está Zenitsu cuando se lo necesita, amigo? ¿Por qué se lo está quemando el sol, pero no mucho? ¡Oh, el puto suspenso! ¡Ven, sacate tu uniforme y cubrila! ¡No sé, algo! ¡Algo! Es lo único que te queda, tu hermana O sea, comprensible ¡Oh, el Seiyu! ¡Qué buen trabajo, Natsuki-san! ¡Oh, la indecisión! Bueno, te ayudaron a decidirte Pero aún así ¡Oh! ¡Oh! ¡No se merece! ¡Es sufrimiento! ¡No se lo merece! ¡No se lo merece, Nezuko! Recordá tu determinación Tu convicción Tus orígenes No se les ocurra Sacrificarme a Nezuko No se les ocurra Dudo que vaya a suceder Pero aún así Aún así No pueden jugar con los sentimientos De uno de esa forma Dios, ganja a alguien Quien sea Que se acerque Y la tape Con lo que sea Coño, ya sabemos Que es tan importante No necesito tanto flashback Es Nezuko la que está cantando Es su Seiyu, quiero decir Tiene pinta de ser el caso Pero no estoy seguro No necesito Tiene pinta de ser el caso Tiene pinta de ser el caso Oh Dios, ese piano Oh Dios, ese piano Dirección musical espectacular Andá Oh la dirección gente Es espectacular Dentro del kimono No es un kimono No sé qué es En la zona del corazón Oh, dentro de su propio corazón Básicamente Oh, la iluminación en esta secuencia No sé Oh, todavía era su mano Oh, todavía era su mano ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su condición? Oh, me gusta ese kimono Retribución Ahora, ¿qué lo llevó a hacer como es? A esa tendencia Oh, la estilización Oh, la estilización Lo siguiente más importante Ahora mismo Nezuko Decime que llegó Genja No nos podemos ni sostener No nos podemos ni sostener Algo está mal Algo está mal con la textura del pasto Y lo noté hace rato Tiene pinta de ser Alguna especie de problema De renderizado A menos que sea Una elección adrede O un problema de compresión Al final Pero No me molesta realmente Simplemente lo noté Y lo quería sacar a la luz Nada más Esperá 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 Men, sé que estás en tu momento Pero te están llamando la atención Güey ¿Pero cómo? ¿O por qué? ¿Cómo es que puede estar parada Bajo la luz del día? Definitivamente sigue siendo demonio Pero Tipo Genja Logró No sé ¿Logró bajarle a eso? ¡Oh! ¿Ojayo? Tiene mucho de buenos Estos días Pero necesito respuestas Ahora mismo ¿A qué bien esta resistencia Al sol Tiene que ver con su sangre Su legado Es destructivo Sí, pero ¡Oh! O O O M Oh, no. Me encanta el momento, pero explícame, por favor Tengo que resistir la tentación de googlear por qué Nezuko puede estar al sol Tengo que resistirla, debo resistirla Oh, ¿cierto? Desaparecieron el resto, ¿este pasó a ser el cuerpo principal? ¿Tipo spamero e insistente? Oh Ok, no, ese es el momento Ni una palabra Ok Pero Oh, qué juego de T, tan de nivel No, sintió Diversión Está perdiendo la cabeza de la felicidad Voy Ahora, el que Nezuko lo haya logrado, significa que también pasa hacia él Por sangre, por sangre, por legado, por especie Oh, ok Oh, ok Querida, ¿cómo? No debe de poder ni abrir las manos, ¿no? No debe de poder ni abrir las manos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que este es el origen Un poco más Demasiado más me parece que lo lograste No minimices tu talento Men Pero por qué Oh, pensé que le ibas a cortar el cuello Pero No sé que es más difícil Si eso o el cuello El sol No sé que es más difícil Oh God, esa cámara me parió No sé que es más difícil Ni siquiera necesitaba desviarlas Si me lo preguntas a mí ¿Será que Nesuko pudo Por sus orígenes, por su rama familiar De la respiración solar Y su propio Kekijutsu Siendo fuego mismo No es una casualidad Es una causalidad O sea, no cualquiera podría ¿De dónde la habrá sacado? No sé siquiera Y por eso creó Y creó Y creó En búsqueda de esa Probabilidad matemática Bueno Algo positivo trajo Pero Ahora Ahora ¿Va a seguir mandando gente A secuestrar a Nesuko O va a ir el mismo? ¿Entró un juego tan tarde la katana? Chicos Vayan a descansar los dos No parece la misma persona, ¿no? Está por ahí Coño, no presta atención Este hijo de puta Abrazo grupal Me gusta Pensar que ella es la más feliz de todos Nesuko está reacostumbrándose a hablar todavía Comprensible Ok, esa reacción valió la pena Y seguimos con la frase Por cierto Me gustó Que tuvimos Todo ese contexto en Musan Me gustó Finalmente Dios mío Quiero más Oh, es Tamayo Sí Pero sigue siendo en parte Demonio No 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 Un gatito. Ok, a ver. Bueno, técnicamente hablando... Uh, este lugar quedó hecho un desastre, amigo. Lo que va a tardar en recuperarse algo así. Si bien todos acá son herreros y constructores, por lo que puede que no sea tanto, pero... No, 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 no. No, debería estar hecho mierda si me lo preguntas a mí, aún con la respiración para sanar. No, nada. Gracias. 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 Parece que se estuviera forzando a ese bispo a siquiera moverse. Gracias. 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 Sinceridad de todo, ¿no? Gracias. Sácate la máscara entonces. Oh, ¿de dónde saliste? O sea, puedes respirar por la boca nomás. Qué incómodo, qué feo. Yo que tengo sensibilidad en tal ampoule. ¿Estás haciendo cosplay de Gojo, men? Gojo, si estuviera mirando el anime con nosotros, estaría orgulloso. Lo sé. Ok, una última vista, una última vista. Ok, una última vista. Con toda sinceridad, me gustaría ver... Me gustaría ver también la reacción del maestro, ¿no? El jefe. Estoy al tanto de que fue anunciada una secuela. De nuevo, ojalá que se tomen su tiempo para que se mantenga la calidad que tenemos. Bueno, gente, adelanto ahora si lo único que queda es créditos. Ok, sí. Créditos y ilustraciones. Bueno, gente, brevemente hablemos un poco de esta temporada. Digo brevemente porque ya hace bastante tiempo que estamos grabando y es como que... Estoy cansado, tengo cosas que hacer y eso básicamente. Así que... Empecemos con un... Me gustó mucho la temporada. Hablando en vistas generales, en términos generales. Al igual que todas las temporadas hasta ahora, tuvo sus altibajos. No voy a mentir. Pero siento que esta temporada, por motivos que saltan a la vista. Si la vieron conmigo por su cuenta. Y... Y... Como diciendo... Poniendo énfasis en Y... Kimetsu no Yaiba no es uno de tus primeros animes. Ni uno de tus primeros shounens. Creo que... Salta a la vista el hecho de que... Extendimos demasiado lo que podría haberse resuelto en definitivamente menos tiempo y... Teniendo un capítulo final como este, con el mismo nivel de satisfacción. Realmente. O sea... Lo ensanchamos mucho. Ojo, eh. Con algo como Kimetsu. Yo... No toco el manga ni con un palo. No solo porque no me quiero spoilear, sino porque... Con este nivel de adaptación, ¿quién necesita el manga? Mil perdones a la autora. No digo que dibuje mal ni nada. Pero con este nivel de animación, estilización, efectos... E3D... Y pasión que le están poniendo. Es como que... No siento necesidad de comprar tus libros. Quizás algún día, si termina de forma satisfactoria esta historia, pues... Y quiero apoyar... Puede ser que compre algunos tomos. Why not? Tengo tomos de Rurouni Kenshin. Tengo tomos de Yu Yu Hakusho. Tengo tomos de Tokyo Ghoul. Tengo uno de... ¿Cómo se llama? High School of the Dead. Etcétera. Tenjo Tenge. Tengo también... Tengo dos o tres tomos. Los primeros tres tomos de Kawi Asama tengo. Como decir... Si yo quiero apoyar una franquicia... Porque se me encanta hacerlo... Lo puedo hacer. Cuando haya dinero, ¿no? Acá están caros los tomos de manga realmente. Está muy devaluada nuestra moneda. En fin, siento que me estoy yendo por las ramas, gente. Me gustó mucho la temporada. Pero realmente... Todo momento que no haya sido... El primer capítulo. Que no haya sido el capítulo de resolución para Toki Toou. Que no haya sido el capítulo en que finalmente entró en acción Kanroji. Que no haya sido también... Este capítulo. O sea... Con la excepción de, no sé, unos cuatro o cinco capítulos... El resto de los capítulos se hicieron eternos. De lo lentos que fueron. Y... Tengo que decirlo. Estas dos lunas... No fueron... Ni de cerca... Pero ni remotamente cerca... Tan interesantes... Intrigantes... Divertidos de pelear... Y... En cuanto a diseño... Que siquiera Daki y Gyutaro. Realmente. No sé. Quien más esté conmigo en ese tipo de opinión. Diría que esta temporada es un sólido... 7,9... 7,8... Que se lo puede redondear en 8. Realmente. Pero no quería decir 8 así como tal. Porque... Tengo como ya lo estoy enunciando mis sentimientos encontrados. No... Pero... Disfruté mucho de lo que vi. Las revelaciones en este capítulo fueron espectaculares. Kan Roji con su estilo de pelear es fucking genial. Toki Toh también con su resolución de personaje y su flashback. Eh... Lo del primer capítulo fue genial. El resto fue bastante lerdo. Un toque tedioso. De ver. Sobre todo... Semanalmente. Quizás. Quizás esta temporada... Se preste a una mejor opinión... Eh... Y sentimiento. Quizás si lo hubiera visto de corrido. Porque la espera de por medio... Mata el hype. Y si a eso le sumás que... Ciertas partes fueron un toque de engorrosas. Un toque de lerdas. Eso se multiplica exponencialmente. Y creo que... He ahí el problema. Pero... Cuando hay algo como Kimetsu. Semanalmente. Que me gusta. Que me divierte. Y es genial. Es como que... No, no, no. No encuentro... En mí... El dejarlo de lado hasta que termine. Y después reaccionarlo. No encuentro en mí... El poder hacer eso. En fin, gente. Creo que eso es todo lo que tengo para decir. En general... Mayormente positiva. Mi opinión de esta temporada. Por eso... Un... 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 Redondeo mi nota... A un 8. Pero la redondeo. No más. En fin. Me alegro mucho por Nezuko. Realmente. Pero al mismo tiempo... Está más en peligro que nunca. Si vamos al caso. No olviden dejar un like. Nos vemos la próxima con más. Si alguno quiere donar para apoyar el canal. Puede hacerlo apretando el botón gracias debajo de este video. Y moviendo el slider. O puede ir a Cafecito. Que debería de salir por acá abajo. Ahí está. Y hacer una donación de una sola vez allí. O meterse a las membresías allí en lugar de YouTube. Lo que puedan. Lo que quieran. Sin obligaciones. Sería genial. Chau chau.